Enfrentarnos al profesor no fue nada sencillo, nos dificultó el partido desde el primer minuto. La verdad que al profesor yo le tengo respeto y admiración porque él trabaja muchísimo, estudia mucho a los rivales y la verdad que nos toca disfrutar a nosotros. Él también sabía que al frente tenía una selección de mucha calidad, que si le dejaba espacios se podía llevar dos o tres goles. Y bueno, nos tocó celebrar así, yo creo que está además contento por haber clasificado mi tercer mundial. Ojalá que tanto yo como Michael Lumaña podamos estar allá, cerrar nuestra carrera en la selección de esa manera. Sería una bendición más. Pues contento, que celebre todo Costa Rica, que celebre todo el país, a nuestros hermanos que están pasando dificultades, que bueno, esto también es para ellos. A pesar de que están pasando un momento bastante amargo, ojalá que puedan dormir alegres hoy. Sí, bueno, las eliminatorias en todo el mundo, usted lo ve en Sudamérica como está en estos momentos. Grandes potencias, a pesar de que tienen al mejor jugador del mundo, están casi afuera, como es Argentina. Entonces quiere decir que clasificar un mundial hay que darle el valor. Indudablemente que Costa Rica viene haciendo las cosas bien. Bien, somos un país pequeño, pero en el que ha crecido mucho futbolísticamente. No hay que perdernos de ese rumbo y hay que ir clasificando a todos los mundiales que vengan. Bueno, es difícil, como lo dije anteriormente. A nivel mundial, las elecciones, las potencias, les cuesta mantenerse en ese listón. Hay ejemplos clarísimos. Nosotros, al clasificar, quiere decir que hacemos las cosas bien. No perfectas, porque se puede mejorar muchísimo. Y aquí al mundial, sabemos compañeros que te vamos saliendo, otros que vienen empezando. Pero yo creo que es la manera ideal para que Costa Rica siga creciendo.